y que onda mi gente youtube el día de hoy les traigo un nuevo vídeo para el canal donde el día de hoy les voy a estar hablando acerca de la temporada número 4 de fortnite vamos a estar comentando todos los puntos más importantes de esta temporada así es escucharon bien vamos a estar hablando un poquito acerca del futuro del competitivo y también vamos a estar hablando acerca de muchas noticias y muchas cosas así que mis padres los invito a que se queden a ver este vídeo hasta el final recuerden que si son nuevos pueden dejar un like suscribirse y activar la campanita notificaciones que es totalmente gratis y si son antiguos en el canal recuerden que pueden compartir los vídeos con todos sus amigos que gente queremos llegar a los 25 mil suscriptores antes de que acabe el año y yo soy mis panas que podremos lograrlo así que mis panas los invito a que se queden a ver este vídeo por ciento que te los invito a que vayan a la tienda de objetos a utilizar código alzo en la tienda del fortnite recuerden gente que todo esto apoya bastante el canal así que mis van a después recuerden utilizar código alzo que es totalmente gratis y me motiva a seguir trayendo mi contenido recuerden que todos los que se compren el nuevo pase de batalla con mi código de creador estarán saliendo en los próximos vídeos y bueno mi gente también para recordarles que voy a estar realizando un sorteito de pases de batalla aquí en el canal vamos a estar regalando pases de batalla de la temporada número 4 de fortnite si te gustaría estar participando en ese sorteito recuerda que lo único que tienes que hacer son los requisitos ahí abajo de la descripción dejar un like en este vídeo compartir este vídeo con todos tus amigos recuerda mi pana pues estar ahí comentando tu id ahí abajo en la caja de comentarios y utilizar código alzo en la tienda del fortnite ya que esto me permite seguir creando mi contenido y ya saben gente que entre más apoyo haya con el código de creador más lo estará agradeciendo y pues obviamente estará agradeciendo muchísimo todo su apoyo con el código de creador y bueno se preguntarán alzo qué información nos tienes el día de hoy de la nueva temporada de fortnite primero que nada hay que estar conociendo que acaban de salir nueva información acerca del competitivo de fortnite ya que como sabemos actualmente tenemos un nuevo modo competitivo el cual es el arena led game o este modo de juego que teníamos anteriormente que tuvimos un torneo de buga pues mis vanas hay que estar conociendo que fortnite está trabajando en que este modo de juego se quede de forma permanente y se queda como una segunda liguilla es decir que pues obviamente este juego sea permanente por lo cual podamos estar disfrutando de lo que es el arena led game mucho más tiempo y podamos estar grindeando como fue pues por ejemplo con el arena normal están saliendo copas y todas esas cuestiones entonces como comenté en forma y tiene como intención mantener o regresar el modo de led game junto a sus copas rápidas y copas en metálico durante la temporada número 4 del capítulo 3 del fortnite esto es bastante importante comentarlo para todos aquellos que les gusta el competitivo de fortnite pues mis vanas tienen que estar conociendo que en efecto vamos a volver vamos a seguir teniendo el arena led game déjenme saber ustedes qué opinan acerca de esta información la verdad que es algo bastante bastante interesante ahora hay que estar conociendo que en el capítulo 3 de la temporada 4 ofrecerá una nueva serie de competiciones llamadas copas por divisiones de fortnite como pueden estar viendo por aquí tenemos a lo que es este las copas por división donde como podemos estar viendo acerca del competitivo de fortnite podemos ver que va a haber bastante variedad en este caso estamos viendo por ejemplo que la semana 1 vamos a tener lo que son este por ejemplo las copas élite de las copas contendientes las copas de aspirantes que pues todo esto va a ser referencia y habla acerca de lo que es pues las diferentes ligas que tenemos actualmente en fortnite lo cual es bastante interesante y muy importante de comentar que la verdad la gente pues es muy importante comentar todo esto entonces si fortnite está trabajando en estas nuevas copas donde podemos estar viendo que va a tener diferentes divisiones también por ejemplo tenemos las copas de clasificaciones tenemos la de arena battle royal y pues así conforme vamos a tener varias copas por ejemplo en esta imagen de aquí se nos explica un poquito más esto donde si nos dice copa de clasificación el 24 de septiembre competir de la nueva copa de clasificación para clasificaros en vuestra región y poder acceder a una de las tres nuevas divisiones competitivas de fortnite aspirante contendiente y élite si nos clasifica es entre los 200 mejores dúos de la copa de clasificación desbloquearán la división de élite y podrán optar a participar en la final semanal de la copa élite a cambio de premios en metálico para acceder en la copa de clasificación tendremos que clasificarnos a lo que es la liga de aspirantes de la arena battle royal antes de que comience los jugadores competirán en la arena de dúos de battle royal a lo largo de dos rondas donde los 1.400 dúos mejores se clasificarán para la ronda 2 en la ronda 2 200 dúos harán un hueco un hueco para lo que es la división de élite y 1.000 dúos pasarán a la división contendiente como pueden estar viendo mis vanas en la imagen de aquí esta es información totalmente real o sea es información proporcionada por epic games donde podemos estar viendo que en efecto las nuevas copas pues van a tener mucha importancia en lo que es el nuevo competitivo de fortnite esto gente la verdad que yo lo veo bastante épico así vamos a poder revivir y se va a revivir un poquito el tema del competitivo de fortnite y me gusta que fortnite esté pensando muchísimo en el competitivo del juego obviamente también sin dejar atrás a los jugadores que no son competitivos y pues déjenme saber qué información tiene que les parece esta información y más ahorita para todos aquellos que no les interesan tanto el competitivo también hay información acerca de nuevas skins y nuevas fechas y pues disponen es para aquellos que no les importa tanto el competitivo pues como saben fortnite en sonido imagen reveló algo bastante interesante al parecer gente los carritos del golf van a estar volviendo a fortnite la verdad que sabemos que este fue un vehículo de capítulos anteriores que llamaba bastante la atención y era bastante divertido de hecho hay bastantes clips que se pueden ver que este vehículo era muy pero que muy épico entonces mis panas paulo posiblemente se está hablando que los carritos de golf vayan a estar de regreso en fortnite es algo bastante interesante y eso fue una de las promociones que también podemos ver en la nueva imagen que puede ser un secreto acá muy pero que muy tocho y bueno mi gente como comenté cuatro de las skins que ya tenemos confirmadas en el pase de batalla estas skins y van a estar disponibles en nuestro pase de batalla y vamos a poderlas estar recibiendo de una manera totalmente gratuita desde el espadero me encuentre en la paradigma pues la paradigma renovada el miausculos gótico y también lo que es la skin de cromo que está bastante épica y que antes está hablando que estas dos esquistas cuatro esquinas son las que van a formar parte del nuevo pase de batalla no de ustedes pero la verdad que me parece algo bastante épico y bastante entretenido que otra información tenemos acerca de esto recuerden que vamos a estar recibiendo lo que son nuevos packs dentro del juego y muchos he estado hablando que vamos a tener lo que son diversas skins cromadas como pueden estar viendo por aquí obviamente ese es un concept de skins pues estaría hablando que es 15 temporadas anteriores vayan a regresar en estilo cromo lo cual me parece algo bastante interesante y algo bastante épico recordemos mis buenas que ya hace tiempo habíamos hablado de que posiblemente también un midas cromado esté llegando a fortnite por lo cual hay que estar bastante atentos con todo esto posiblemente midas algún skin oculta o algún skin que forme del siguiente pase de batalla no sé ustedes qué opinan pero la verdad me parece una skin bastante épica que me gustaría que fortnite sacara pues para lo que es esta nueva versión otra de las informaciones que tenemos mis buenas es acerca de la llegada de la skin de cypher pues sabemos que cypher es un creador de contenido de fortnite y hay que estar conociendo que posiblemente se está hablando que esta skin vaya a estar llegando obviamente después de la temporada 4 muchos estaban diciendo que iba a salir información acerca de la skin que lleva a ser desencriptada pues hasta el momento no hemos tenido ningún tipo de información de la skin pero igual hay que estar conociendo que esta nueva skin de ídolos pues estará llegando muy pero que muy pronto así que mis panas lo comento para todos aquellos que querían conocer acerca de todo esto me parece bastante épico que vayan a sacar otra skin de ídolos y esperemos que dentro de poco saquen las famosísimas skins de las que ya se habían hablado bastante hace tiempo como la skin de lady gaga la skin de eminem no sé ustedes pero déjenme saber si les gustaría que llegaran todas estas skins a lo que es fortnite y gente como pueden ver en la imagen de aquí tenemos una imagen con todos los horarios de diferentes países para que puedan estar viendo cuando va a estar saliendo la temporada en su horario más bien en su país donde vivan y así no tengan ningún tipo de duda para que puedan estar entrando a la nueva temporada recordemos que va a salir el 18 de septiembre se va a actualizar el juego y una vez que ya esté realizada la actualización pues ya estará saliendo disponible para todos lo digo para todos aquellos que no conocían los horarios pues aquí los pueden estar viendo y pues mi gente gracias a todos por haber visto el vídeo hasta acá en verdad les mando un saludito a todos gracias por todo el apoyo que han estado dando esperemos mis panas que pues próximamente podamos seguir teniendo más contenido al canal recuerden que pueden compartir este vídeo con todos amigos y nos estamos viendo en un próximo vídeo les mando un saludito a todos recuerden no ser código alza en la compra de su nuevo paseo batalla que lo estará agradeciendo muchísimo se me cuidan chao y y y y y y